Esta recién nacida es la única integrante de su familia que sobrevivió al terremoto en la ciudad siria de Yandires. Su padre, su madre, sus tres hermanas, su hermano y su tía, todos fallecieron al derrumbarse el edificio de cuatro plantas en el que vivían. Con sus pocos medios, los rescatistas tardaron horas en poder retirar los escombros para extraer los cuerpos. Encontramos los cuerpos de los padres uno al lado del otro. Oímos un sonido mientras excavábamos. Antes no oíamos ningún sonido, pero cuando cavamos más, lo oímos. Cavamos y limpiamos y encontramos a la bebé todavía atada por el cordón umbilical, así que se lo cortamos y se la dimos a mi primo y él la llevó a un hospital de Afrin. Los médicos que la atendieron estiman que nació probablemente siete horas después del sismo, con un peso de más de tres kilos. Fue puesta en una incubadora y se le administraron vitaminas. Recibimos a la bebé ayer a las 15 horas, con hematomas y abrasiones por todo el cuerpo. Estuvo expuesta a un frío intenso. Calentamos a la niña y le dimos calcio y una solución azucarada. Su estado es ahora estable gracias a Dios. La familia había huido de la región inestable de Deir-e-Sor, más al este, creyendo que estarían seguros en Yandires, una localidad controlada por las fuerzas turcas y los grupos rebeldes proturcos desde 2018. Medio centenar de viviendas se derrumbaron en esta ciudad relativamente cercana al epicentro del sismo en Turquía. El terremoto ha causado más de 5.000 muertos en Turquía y Siria, según los últimos balances, que no dejan de aumentar.